Hola, hola amigos, ¿cómo están? Soy Ángel de la Garza, bienvenidos nuevamente a mi canal Autos Gantitsimas. Como acabas de ver en el título del video, vamos a hacer un reinicio forzoso, rápido, de una manera muy sencilla. Primero, aclarando dudas, este reinicio no borra nada en tu iPhone, no pierdes fotografías, no pierdes aplicaciones, no pierdes ninguna información. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve, por ejemplo, cuando alguna aplicación se queda crasheada, como decimos, o no responde, entonces hacemos este reinicio rápido para ¿Para qué? Bueno, para poder que el teléfono inicie de cero, se apague y vuelva a prender y entonces funciona a la perfección. Vamos a hacerlo, es muy, muy rápido, mira. Primero desbloqueamos, vas a tomar el botón de más de volumen, más, menos y dejas aplanado el botón de power. Van a pasar unos segundos, se va a apagar el teléfono y ahora va a encender de nuevo la manzana. Ese es el reinicio forzoso, no borras o no pierdes nada de tu información, al contrario, lo que te ayuda es que algunas aplicaciones que se quedan ahí y que no responden, bueno, pues vuelvan a funcionar. Espero que te sirva el video, déjame tu comentario, déjame por favor tu like. Si no estás suscrito en mi canal, por favor suscríbete y nos vemos en el próximo video. Recuerda, volumen más, volumen menos y power. Ahí va de nuevo. Esto lo recomiendo que lo hagas una vez al mes o una vez cada dos o tres semanas y te ayuda a que el teléfono vaya más ligero. Ahí está. Bueno, ahora sí, espero que te sirva el video. Nos vemos más adelante. Por favor deja tu comentario y suscríbete. Adiós.